No me importa lo que de mi se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que pa' atrás no deja Bebendo, puma, me jodendo Sigo vacilando, de parito lo diga Me siguelo Me baila agua pa' la seca No hay mundo en pastillas, en la discoteca Me baila agua pa' la seca No hay mundo en pastillas, en la discoteca No hay mundo en pastillas, en la discoteca Me baila agua pa' la seca No hay mundo en pastillas, en la discoteca No hay mundo en pastillas, en la discoteca y 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